Vanessa Castro de la campaña de lectura Vamos a leer, leer es divertido, manifestó que existe preocupación sobre las dificultades que están enfrentando los estudiantes en la costa caribe, ya que los colegios no prestan las condiciones debido a las afectaciones que hubo por los dos huracanes Eta y Iota. Siempre hay problemas con el agua contaminada y dado que no nos dan datos de matrícula, no sabemos la disminución que hay, pero sí me consta por entrevistas con personas de la costa que la asistencia a la escuela el año pasado mermó muchísimo y muchos niños están repitiendo grado. Un niño que repite grado porque el año pasado no fue y ahora está expuesto otra vez a los mismos contenidos que tal vez no los recibió de manera ordenada, es un niño que tiene menos chances de salir adelante porque realmente ahí tenemos los maestros menos preparados, una gran mayoría con costo tienen sexto grado. Castro agrega que otra problemática que se enfrentan es que los libros no están traducidos en las diferentes lenguas que se habla en esas localidades. Dan clases a niños que hablan diversos idiomas, hay unas escuelas en que tienes tres, cuatro idiomas, la maestra no habla ni español bien, no están debidamente preparados y tienen carencia de texto. Entonces la situación de la costa es para darle prioridad por el resto de nuestros días. Y no hay libros en los idiomas que deberían de estar, mayauna, mezquito. Bueno, el mismo creol es un idioma que todavía no está legitimado, entonces eso dificulta que existan libros en creol. Pero es un gran problema cuando en un aula hay niños que hablan tres idiomas diferentes porque la maestra habla español y los niños no hablan español. En el año 2019 en un estudio que hicimos comprobamos que esos niños leían siete palabras menos por minuto que el resto que eran de familia mestiza y que su idioma primero era el castellano. Entonces están sufriendo triple por marginación histórica, por fenómenos naturales como los huracanes y también por su propia riqueza cultural que en vez de tomarla en cuenta y sacarle provecho para el país, nosotros los estamos marginando doblemente. Noticias 12, Darlen Tellez.